Hola parceros como están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El de hoy tengo unos ricos puñuelos Si señores ya estamos en diciembre Por acá tengo un chocolatico caliente Así que bueno espero disfruten de los soniditos mientras me como estos ricos puñuelitos Bueno como tal este uño de lono se lo puede comer de un solo bocado, un solo mordisco Pero pues la idea es irnoslo comiendo así de a pedacitos Esto es muy tradicional aquí en mi región principalmente cuando llega diciembre Ya que la combinación perfecta es el puñuelo con la nadilla Y ahora ante todo el año porque para comerlos en el desayuno O en lo que nosotros llamamos el algo, la media tarde o en la comida con un rico chocolate O en migado así como el video que yo he traído Queda, es algo genial La verdad ¿no? O en no? ¡Suscríbete! El puñuelo tradicionalmente es redondito Aunque hay personas que lo hacen como ovalados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!